Bienvenidos, ¿qué está pasando en Tumaco? La masacre, las versiones contradictorias, el guacho, la presencia del vicepresidente Oscar Naranjo. Vamos al punto con el senador y exgobernador de Nariño, conocedor como pocos de la zona, Antonio Navarro Wolf. Bienvenidos, senador, qué gusto tenerlo aquí. Muy lejos, Juan, mucho gusto y muchas gracias por su invitación. Estamos muy conmocionados en Colombia con lo que ocurre en Tumaco. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué está pasando estos días en Tumaco? Tumaco es el municipio con más sembrados de coca en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, tiene 22 mil hectáreas. Cuando yo fui gobernador tenía 7 mil. Se ha triplicado. Que ya era mucho. ¿Qué pasó? Cuando aplicaron el plan en Colombia, hace unos años en el Putumayo, la torta se vino a la costa del Pacífico de Nariño y principalmente a Tumaco. ¿De quién es esa coca, senador? De los campesinos, de bandas criminales, de mafiosos, de todo. Hay de todo. Hay una mezcla tenebrosa. Hay una mezcla de todo, de colonos, de algunos miembros de las afrocolombianos, de todo. Es un municipio con una problemática complicadísima. Cuando yo fui gobernador, le hice montar un programa de sustitución en Nariño y estuve pensando en Tumaco. La policía me dijo, no empiece por el más difícil. Empiece por una zona menos difícil, y lo hicimos en Leybe y el Dosario. Y después estuvimos en un consejo comunitario de Tumaco, empezando como de la orilla del mar hacia la tortillera. Porque mientras más hacia la tortillera, más difícil es. Y ahí hice un programita en un consejo comunitario que se llama Restate las Varas. Te funcionó bastante bien, pero te era todavía muy piloto. Aquí hemos oído versiones contradictorias. Aquí dijeron que habían mandado unos cilindros y unos tatucos. Luego, la Defensoría del Pueblo dijo que había responsabilidad de la Policía Antinarcóticos. Luego, un general de la Policía dijo que también estaba ahí el Ejército. El general Naranjo, vicepresidente, ha estado ahí. ¿Cómo entender todas esas versiones? ¿Cuál es su hipótesis, senador? Están haciendo erraditación forzosa, pero no erraditación voluntaria. Usted sabe que en el plan del gobierno hay 50 mil erraditación forzosa, 50 mil erraditarias y 50 mil voluntarias. En marzo estuvieron allá y se comprometieron a hacer todo ese proceso de erraditación voluntaria que vale 36 millones de pesos en dos años por cada familia de Jorjera, que incluye un millón de pesos mensuales a cada uno de los centenarios. ¿Que les tenían que dar? No les han dado nada, no volvieron después desde marzo y llegó la erraditación forzosa. ¿El gobierno ha incumplido? ¿Les incumplió a esas familias? Claro, el gobierno está incumpliendo, el gobierno está llegando tarde, el gobierno no está haciendo la presencia integral del Estado en el territorio que se necesita. Está solamente el componente de erraditación forzosa. ¿Qué creo yo que pasó? Los erraditadores llegaron en un momento dado a esa zona, donde ya estaban erraditando en unas zonas vecinas. La gente se reunió para tratar de evitar que los erraditaron. Yo creo que intentaron seguramente quitarle los fusiles a la policía y la policía les disparó. Eso es lo que yo creo que pasó. Estoy adivinando, por supuesto. Por supuesto, dispararle a civiles desarmados es absolutamente inaceptable. Pero evidentemente también, si no hay un tratamiento integral del problema, no va a haber soluciones. Vi una columna publicada por Alfredo Molano el domingo, ayer, en El Espectador, en la que dice que el problema no está solo en Tumaco, que hay unas dificultades parecidas de violencia en el proceso de erradicación en Norte de Santander, en el Guaviare, en el Meta. ¿Qué percepción tiene usted que se está recorriendo el país sobre este tema? Yo creo que el tema sí es más general. El tomate va a ser más difícil de todos, pero es más general. Claro, yo pienso que sí hay que combinar la erradicación voluntaria con la erradicación forzosa, pero en el orden correcto. Primero intentar la erradicación voluntaria. Si hay resistencia a la erradicación voluntaria, o si son cultivos muy grandes de mafiosos que no son tan pesinos, o si la gente le dice, como me dijo a mí en nuestro programa, aquí no vengan que no vamos a erradicar. ¿A usted le dijeron eso? Sí. ¿Lo recibieron diciéndole no vamos a erradicar? En esta vereda no queremos erradicar, aquí estamos contentos con las hojas. ¿Y esas eran veredas, le pregunto, farianas, o eran veredas más metidas con otras mafias? De todo, de todo como en botica. De todo como en botica. Algunas ni siquiera tenían el grupo armado ahí en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Al que le dice aquí no venga, ahí mandan la erradicación forzosa, pero el que acepta conversar y hacer un proceso voluntario, pero entonces debe empezar el voluntario, el forzoso es complementario. ¿Usted tenía, había oído hablar del guacho y de los que están ahí en esa zona? Pues es que hay tantos y tantos grupos. Cuando hay 22 mil hectáreas de coca, de una economía ilegal, a la orilla del mar, cerca del mar, a la orilla de los ríos, pues eso es un negociazo. Entonces, ese negocio va a tener tenerlo un grupo armado ilegal. Senador, en este punto del proceso, ustedes tienen unos asuntos muy complejos todavía en el Pupitre, en la Curul, en el Congreso. ¿Cómo va la marcha de la implementación de los acuerdos, en lo legislativo y en lo operativo? Lo más importante que en este momento está en el Congreso es la ley reglamentaria de la Justicia Especial de Paz. ¿Va a pasar? Va a pasar, la idea empujadita, pero va a pasar. Hay un proyecto muy importante que tiene que haber con esto rural que se llama el proyecto de innovación agropecuaria, porque establece el concepto de extensión agropecuaria en vez de simplemente asistencia técnica, que hoy no le llega a nadie en el mundo campesino. Una parte de lo que hay que hacer para sustituir cultivos de coca es tener esa extensión agropecuaria en el terreno, conversando con la gente y convenciéndola de la necesidad y de la bondad y de la posibilidad de sustituir. Pero el Estado también tiene que cumplir. Acuérdese lo que pasó hace unos días con todos los que sembraron el ñame, que les prometieron la sustitución de cultivos. Yo no quiero pasar a pelear, pero quiero decir que en Tumajo, a Pardo, no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué han debido hacer? Si usted hoy lo llaman y le dicen exgobernador Navarro, estamos recogiendo opiniones de expertos. ¿Sus recomendaciones? Hace un año se las dije al presidente, a Pardo, al ministro de Agricultura, a la gente de sustitución de cultivos, a todos. Manden ya equipos al terreno, civiles, que visiten familia por familia y empiecen a explorar alternativas, a mirar, a convencer a la gente y lleguen con un paquete integral de presencia del Estado en el terreno. Y eso no se hizo. No se hizo. Y tampoco llegó la plata. Llegó, llegaron los analizadores forzosos. Llegó, digamos, la tropa, la policía, y no llegó la acción social. Y no llegó la acción social, no llegó la parte voluntaria. Unos minutos finales, y me le muevo a otro campo, que es el campo puramente político. Lo he visto muy involucrado en todo el proceso de la coalición entre su partido, la Alianza Verde, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo con Claudia López. ¿Cómo va ese proceso, Senado? Va bien, está conversado, faltan por definir el método para estoger el candidato mayoritario, el candidato va a representar la coalición. El 2018 va a ser una elección de coaliciones. El que no está en coaliciones lo veo muy difícilmente pasando a segunda vuelta. He oído por ahí que a los que no han logrado ubicarse en una coalición ya les tienen un nombre, les dicen solterones. Los que lleguen solterones, usted dice, eso no tienen chance. Es una elección a dos vueltas, como toda elección presidencial. De manera que el que llegue solterón no pasa la segunda vuelta y no llega a la final. ¿Esta coalición le está coqueteando algún solterón por ahí o solterona? Pues se ha hablado, Humberto de la Calle está pensando en eso, pero él está en el proceso liberal. Esperemos que tenga ese proceso liberal que es distinto a lo nuestro. ¿Y Clara López? Clara López, pero entonces ahí está también la dificultad de lo que pasó en el pueblo, con Jorge Robledo. Por ahora los de la coalición son los tres sectores, Compromiso Ciudadano, Pueblo Deportado y Valianza Verde. Por ahora. ¿Cuál puede ser el mecanismo de escogencia? ¿Qué están pensando más? El que más me gusta a mí. ¿El que más le gusta a usted? Una consulta popular en marzo del 2018 simultáneamente. A voto limpio. A voto limpio. A voto limpio, no encuestas, no convenciones. A voto limpio y el que gane... El que inventó eso fue Antanas Mocos en 2010 y fue un gran éxito. Pasó a segunda vuelta. Bueno, la Alianza Verde casi gana. Bueno, la Alianza Verde. Que eran Fajardo, él llegó después a la coalición, pero eran Mocos, Peñalosa y Lucho. Lucho y Garzón, exactamente. Y llegó a segunda vuelta y si hubiera sido un poquito... Hubiera estado mejor preparado Mocos para esa segunda vuelta, se hubiera disputado la presidencia. Eso ya está inventado. Ese es el mejor mecanismo, en mi opinión. ¿Y qué hacen con las listas de Congreso, senador? Bueno, ahí una de las posibilidades, si lo permite la ley y la sustitución, es hacer unas listas de coalición. Si no, pues hay que hacerlas independientes, porque si no se puede legalmente, pues no hay otra alternativa. ¿Usted va a volver al Congreso? Yo voy a volver al Senado, voy a ser candidato al Senado por la Alianza Verde y espero ser, por primera vez en mi vida, un miembro de la actualización de gobierno y no de oposición. ¿Por primera vez en su vida? Por primera vez en mi vida. Pero usted gobernó en Pasto, usted gobernó en Nariño. Pero no era miembro de un cuerpo colegiado, pero estar en el Congreso, como, digamos, uno de los líderes de la actualización de gobierno, me parece muy atractivo. No le ha tocado nunca. No le ha tocado. Y va a ser muy necesario. Puro desierto, como dicen sus colegas. Me parece que iba a ser muy necesario porque vamos a llegar en minoría en el Congreso. Entonces, poder establecer un mecanismo para que los tororesistas apoyen al nuevo gobierno y jugar un papel ahí me parece muy interesante. Si se tratara de hacer pronósticos, ¿cuáles dos coaliciones ve usted que son las más fuertes? Las dos más fuertes, indudablemente, son Centro Demonstante y Partido de Conservador y la nuestra. Esas son las dos dudas. ¿Usted cree que esos son los que van a segunda vuelta? Si las elecciones fueran este domingo, esos irían a segunda vuelta. El senador Antonio Navarro Wolf aquí estuvo con nosotros, al punto. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy gentil. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí nos vemos mañana, en nuestro horario habitual, a partir de las 7 y 45. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!